Muy buenas noches a todos y a todas. Antes de comenzar les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares. Y si no puede desconectarse, por favor póngalo en silencio o en modo ágil. Y si es que las ganas no se las aguanta y quiere sacarnos alguna foto, por favor hágalo sin plazo. Los esperamos, asegúrese de que está apagado o en silencio. La verdad es que estamos muy contentos de que estén aquí, en Brun o el exilio de la memoria. En el año 2017, el Museo Nacional de Bellasacos organizó una exposición con cuatro premios nacionales de artes y soluciones. Entre ellos estaban José Várquez, Gracia Barrios, Guillermo Núñez y Roser Cruz. Con Amalá nos vestimos de punta en blanco para dirigirnos a la inauguración. En esa época vivíamos juntos. Hoy es una inspirancia. Entramos al enorme hall del museo que estaba lleno de gente. Y Amalá, como siempre, se quedó saludando a medio mundo. Pero yo bajé corriendo las escaleras hasta llegar al Salón Mata. Tiene una mirada rápida para saber por dónde partí. Pero no hubo caso. La vista se me fue como imán hacia el fondo. Ahí estaban. Tres enormes e impactantes lienzos de tela tipo patchwork que cubrían prácticamente toda la pared. Intrigado me acerqué a ver de quién eran y vi que eran de Roser Cruz. Yo a ella la conocía por sus pinturas, por sus grabados, pero nunca había visto una obra de ella así. De repente se acercó a Amalá contándome de no sé con quién se había topado, pero enmudeció cuando vio los patros. Ella tampoco los había visto nunca. Masipo, ¿te parece partimos de otra manera, mejor? Bueno. Buenas noches. ¿Cuántos de aquí conocen a Roser Cruz? ¿Cuántos de aquí saben que ella recibió el Premio Nacional de Artes? ¿Cuántos saben que nació en Barcelona en 1923? ¿Cuántos saben que cuando ella tenía un año vivió un primer exilio en Francia? ¿Cuántos saben que en España vivió la guerra civil de 1936 a 1939? Antes que esa pregunta, ¿cuántos saben quién era Franco? ¿Cuántos saben que por el golpe de Franco, Roser vivió su segundo exilio? ¿Cuántos saben que por ese segundo exilio, Roser llegó a Chile en barco? Otra cosa, ¿cuántos saben que una vez en Chile, Roser estudió en la Academia Chilena de Bellas Artes y ahí la eligieron Reina de la Primavera? Otra pregunta, ¿cuántos saben que ella hizo la unidad popular para este edificio, esos patchwork que vimos en el museo? ¿Cuántos saben que esos patchwork desaparecieron tras el golpe, junto con muchas otras obras hechas para este edificio? ¿Cuántos saben que esa obra reapareció misteriosamente 40 años después, pero de forma incompleta? Sí, de cuatro partes solo aparecieron tres. ¿Dónde está la cuarta parte del patchwork de mi abuela? Mi nombre es Amalá Saint-Pierre Aguadé. Saint-Pierre, muy francés, y Aguadé, muy catalán. Bueno, no tan catalán, porque el verdadero apellido es Aguadé. En algún momento oscuro de la historia le fue borrada su raíz catalana para zafar de la hoguera, y que sonara más a castellano. Amalá Saint-Pierre Aguadé. Sin gru. Sí, yo soy nieta de Roser, pero gru no es más parte de mis apellidos. Se perdió hace una generación atrás. Somos puras mujeres, así que poco a poco ya no hubo más gru. Nací y viví la mitad de mi vida en Francia, pero no he vivido la otra mitad en Cataluña, sino que en Chile. Les explico. Mi familia materna ha sufrido exilios por tres generaciones. Mis bisabuelos, mis abuelos y mi madre. Unos huyeron de España en 1939 y se refugiaron en barco a Chile. Mientras que mi madre hizo el viaje inverso. Se fue de Chile en 1973 en avión hacia Francia para vivir sin miedo. A un proceso se le llama guerra civil española y al otro dictadura militar chilena. Yo soy el fruto de todo eso y no me siento de ningún lugar. O como dice mi abuela, somos de todas y de ninguna parte. Amalá decidió escribir una obra de teatro sobre su abuela porque cree que lo que ha vivido en sus 96 años es importante recontar. ¿Porque creo o porque creemos? ¿Tú y yo somos un mundo, cierto? Siempre hemos dicho que vamos a hacer esta próxima obra sobre mi abuela, ¿verdad? Que no lo podamos hacer solo. Que tú y yo, que siempre hemos dicho que era la historia de mi abuela, la verdad, la verdad de nosotros. Yo necesito un partner, Francisco, que no puedo hacer esta investigación sola. ¿Sabes lo que pasa? Amalá, 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 amalá. Amalá, amalá. Y así, Amalá me convenció de que hiciéramos juntos esta aventura. Vimos más de 15 documentales. Fuimos a la biblioteca, fuimos al museo, tomamos cursos, entrevistamos a historiadores. El resultado fue una obra de teatro que publicamos en este libro. Pero, aún así, sentíamos que faltaba algo. Así que fuimos a preguntarle directamente la historia a mi abuela. Pero nos encontramos con un problema. Ella está viviendo su tercer exilio. Esta vez, el de su memoria. Profesor, ¿qué es la memoria? Desde la neurociencia. Sabemos que la memoria es el proceso por el cual podemos reconstruir nuestras experiencias pasadas. Si el pasado es cada vez más lejano, ¿cuál es el grado de veracidad de la memoria? Mire, hay que entender la memoria como un proceso de reconstrucción, no como el acceso a una fotografía. Se sabe que gran parte de los recuerdos están alejados de lo que realmente sucedió. ¿Uno recuerda la última versión de una memoria? Mire, la memoria se va actualizando de tal forma que va perdiendo su conexión con la experiencia original. Y cuando eso sucede, uno ya no recuerda la experiencia original, sino que recuerda la última vez que recordó esa experiencia. Entonces, el recuerdo está basado en un grado de ficción. En gran parte, sí. ¿Y para qué mantenerlo entonces vivo, si es ficción? Bueno, porque las memorias mueren. Pero ese grado de ficción las mantiene vivas. Entonces, ¿no importa si no están de los cines o...? No importa. Las memorias mueren, tanto en el ámbito individual como colectivo. ¿Para qué recordamos, profesor? ¡Uf! Recordamos porque la memoria nos permite sobrevivir. Pero en el caso de los seres humanos, tiene una función añadida, que es la de brindar identidad que permanece en el tiempo. En el fondo, nos permite tener una historia. Es que si mi abuela está perdiendo la memoria, está perdiendo su historia. Pero es que esa es mi historia también. O sea, perdiendo su memoria, estamos perdiendo irreversiblemente nuestra historia. Espera, espera un poco, ¿verdad? No creo que sea tan irreversible. Mira, yo siempre he pensado que los cuadros de los seres son testigos de su memoria. Y es más, yo creo que los cuadros son testigos de la historia. Claro, pero el problema es cuando también desaparecen los cuadros, como el pacho de mi abuela. Es verdad, tienes razón. Sobre todo en este trabajo, que es de una técnica que no le hemos visto antes, es casi como esa salpillera bordada. Ay, fija, ¿viste o no viste la obra? Sí. Entonces tú sabes que no es una salpillera. Siempre hemos sabido que es un pedazo de tela cosido a mano como si fuera un pacho o un colache. Amala, eso no es lo importante ahora. Lo importante es que apareció y que podemos verla. No, justamente. Lo importante es que no podemos verla, porque todavía le falta una parte. ¿Dónde está? Amala, han pasado más de 40 años. Sería imposible saber dónde está. Es que no podemos no hacer nada. ¿Y qué hacemos entonces, Abelá? Tú y yo no somos detectives. A lo más somos investigadores teatrales. Publicamos un libro. Amala, lo único que podríamos hacer es hacer muchas entrevistas. Preguntarle a la gente que, por ejemplo, la dio mientras los cosía, gente que trabajó para la usna que en esa época, o gente que trabaja para este edificio. Pero, no, Amala, tendríamos que entrevistar a mucha gente. ¿Podemos partir entrevistando a una persona, por favor? ¿A quién? ¿A Pedro? ¿A Pedro, te parece? Pedro Sánchez. Es pintor y grabador y nos asesoró en la investigación pictórica de nuestro libro. ¿Aló, Pedro? ¿La Malá? Sí. Hola. Oye, es que quería saber si tú tienes información de unos patchwork que hizo mi abuela para el edificio de la UCTAG en el año 72, en 1972. UCTAG 3, a ese mismo, que eran cuatro partes, desaparecieron, claro. Exacto. Falta una. ¿Tú tienes información? ¿Cómo es? ¿Alguna pista? Ajá. Sí. No, claro. Ajá. No. Sí. Un abrazo, chavo. Y... No, no tiene ninguna pista a la carpeta. ¿Vista? ¿Cómo vamos a encontrar una obra si ni siquiera sabemos cómo es? Peor aún. ¿Cómo encontrar algo si ni siquiera sabemos si todavía existe? Se asoma un pálido cielo azul mediterráneo. Es el cielo de la infancia. Pareciera casi un dibujo de niño. El azul se hunde en las raíces hasta llegar a esta tierra anaranjada de tono rojizo. Más abajo apenas se logran divisar cuatro rayitas rojas. Ahí están. Son muy chiquititas, pero son las franjas de la bandera catalana. Es que son manchas de sangre. ¿Qué? Son manchas de sangre. Es que mi abuela me contó que la bandera catalana se hizo con una mano sangrezada. Sí. Las rayas... ¿De sangre? Las rayas de sangre subrayan una pequeña foto, lejana, cortada por la mitad. No se logran distinguir las caras, pero si nos acercamos podemos ver que es una foto con muchos niños vestidos de blanco. No, es que, Francisco, es que no es ese tipo de fotos de muchos niños vestidos de blanco. No. Esto claramente es una foto de colegio. De hecho, esta foto es de mi abuela. En ella aparecía junto a su hermana Monserrat. Tenían unos cuatro o cinco años. Pero lo que me llama la atención es que aquí, en este cuadro, mi abuela cortó la foto en dos. Entonces no está, se borró. ¿Pero cómo no está, Mara? ¿Pueden ser cualquiera de esos niños vestidos de blanco? No, no, no. No, no. Ninguno de esos niños. Porque en la foto original mi abuela está del otro lado de la foto. Ah. Si es que esta foto yo la conozco y la he visto mil veces y estaba hasta en su maleta. ¿Cuál maleta? En su maleta del exilio. ¿Cómo en su maleta del exilio? En su maleta del exilio. Con la que llegó a Chile, con la que cruzó de España hacia Francia. Amala, ¿me vas a decir que la maleta del año 39 con la que llegó en el barco la viste todavía? ¿Bien? Sí, pues claro que sí. No te conté. Obvio que no. Perdón. Es que esa maleta siempre existió. Está en el clóset de su casa. Ya, pero mira, mira. Es que no te preocupes tanto. Mira, imagínate una película antigua. Es como las típicas maletas de película antigua. Así como de cuero, cartón. Amala. No es cualquier maleta. La maleta es más. Ni siquiera es una maleta. Es un documento. Es un registro. Es más importante que cualquiera de estos libros que hemos estudiado durante meses. Yo creo que nuestra investigación debiera dar un giro. Y la obra casi que debiera llamarse la maleta debiéramos saber qué venía en la maleta. No sé. ¿Por qué? No sé, pues bueno. Es que dice que no es momento de hablar de esas cosas. ¿Cómo no se va a acordar de algo tan importante? Pero qué sé yo. ¿Sabes si se acuerda de un librito de los impresionistas? Hace mucho tiempo ella me contó que se trajo en su maleta un librito de los pintores impresionistas. ¿Un libro de arte? El chiquitito. ¿Qué piensa en libros cuando se está escapando de la muerte? Mi abuela. Sí sé. Debía haberte nombrado esa maleta. ¿Ves que sabes? Pareciera que en mi familia hay un tema con la maleta porque yo también le he preguntado a mi madre que llevaba a ella la maleta de su exilio y también me dice que no es el momento para hablar de esas cosas. Pero entonces no entiendo ¿cuándo es el momento para hablar de esas cosas? Oye, Mara, si la maleta es un tema de tu familia sería muy importante entonces que supiéramos cómo era tu maleta. ¿Mi maleta? Sí, con la que llegaste a Chile. Era tu quesa del táctico. Me traje a mi peluche en un ux. Lo que pasa es que yo tenía ocho años. A mí nadie me preguntó si yo quería venirme a ir a Chile. Simplemente vivimos. Me desarraigaron en Francia. Para mí fue un duro. Fue en dictadura. No, fue en dictadura. Era el retorno de la democracia y acababa de sumir el presidente que yo lo llamaba Alumin. ¿Quién? El Ilumin. ¿Quién? ¿Quién? El Pueblo. Bueno, es un apellido difícil en inglés pero hoy como tú no sabías hablar ni una gota de español. Pero de facto, te he dicho mil veces que el español no existe. Amalá me ha dicho mil veces que el español no existe. En España se habla más de un idioma. Se habla en euskera, en gallego, en catalán y en castellano. Decir español y decir castellano no es lo mismo. Es diferente. Es una postura política. Yo no hablaba ninguna gota de castellano. De hecho, lo único que sabía decir en este idioma eran las canciones de la ley de Taparra que mi mamá me cantaba para hacerme dormir. ¿Tenías alguna favorita? Claro, la ley de El Angelito. Pero yo la cantaba con acento francés. Ya se fue para los cielos y se curía y mangelito a voy a por sus abuelos a sus patas y manito. ¿De quién era la vuelta? No era mía. Cuando me llegué a Chile en el colegio me apuntaban con el dedo diciendo que yo era buena que China y logaba no func kayum y soy hermano y que hay otra que que de un que a los presos políticos. Maman, ¿por qué hablas en catalán con mi abuela? ¿Diorno? Maman, ¿por qué? Bueno, después volví a venir por muchos años en Francia y también vine a Barcelona. Y ahí por fin aprendí a hablar catalán, pero con un acento de chile francés. A mi vuelta a Chile, me volví a traer la misma maleta riqueza. Me traje a mi mismo peluche en un mos, pero esta vez me traje la bandera catalana, la de la mancha de sangre, pero con la estrella y desde el tiempo. Si volvemos a la bandera, veremos que a la derecha de ella, un gris pálido esbozar dos grandes cipreses como columnas. El cipres es un árbol que crece en el Mediterráneo y se da de manera muy natural en Cataluña, delimitando su geografía. No es cualquier árbol, es muy longevo y de raíces fígicas. En esta tierra de cipreses, nació Roser Brough el 15 de febrero de 1923. Roser quiere decir rosado en catalán, y tener un nombre en catalán en aquella época era toda una osadía. Su padre, Luis Brough, era maestro de escuela, republicano, catalanista y de izquierda. Y se dedicaba a la política. Sí. Al poco tiempo de nacer Roser, y por culpa de la dictadura de Primo de Rivera… Ah, sí, porque antes de la dictadura de Franco hubo otra de ese tal Primo de Rivera. Sí. La familia completa se traslada por unos años a Francia, donde Roser se convierte en una petite patricienne, igual que Sonia Tamarla, pero 60 años después. Pero Luis… Que se dedicaba a la política… Sí. Decide volver junto a su familia a Barcelona para dedicarse por completo a la política, en la naciente República Federal Española. Sí. Lo que pasa es que Luis fue elegido diputado del Parlamento catalán. Y de hecho fue uno de los miembros fundadores del partido Esquerra Republicana de la Cataluña. Pero toda esa alegría se acabaría prontamente, me la… Ah, sí, claro, porque pareció Franco. Claro, pero el sueño republicano duró tan solo 5 años. Y luego le siguieron mil días de terror. La guerra civil española. Una raya negra, delante de los cipreses, en primerísimo plano. Esta raya es más bien un fusil. Un fusil parece salir del suelo y una mano lo suena. Un fusil tan grande como el cipres. Un fusil que la seguirá a ella y a su familia por tres generaciones. ¿Sabes? Es que cuando le pregunto a mi abuela por la guerra… No sé, es como si no tuviera muchos recuerdos muy claros. Como si los fuera borrando. ¿En serio? Yo siempre pensé que la gente que vivía una guerra, no sé, no se le borraba más nunca de la cabeza, de la memoria. Bueno, debe ser un mecanismo de defensa también, ¿no? Una vez mi abuela me contó que durante la guerra, en los bombardeos Barcelona, explotó una bomba, pero sobre el concepto de su edificio. ¿Y me creerás que las piernas explotaron y cayeron a su lado? ¿A su lado? Pobre estirista. ¿Y ella queda detenida? Súper joven, 15, 16. Una niña. De hecho, durante los bombardeos, ella se tenía que esconder durante horas, vacinada en completa oscuridad en el metro de Barcelona. Pero si el bombardeo caía en su casa, se escondía debajo de la cama. Y para saber qué pasaba, solamente tenía una pequeña radio. Pero en la radio solo pasaba el bolero de Rabel. ¿El bolero de Rabel? Solo el bolero de Rabel. Entonces, claro, mi abuela asocia ese bolero a la guerra. Y yo también. Oye, Amalá, ¿y tú te acuerdas en qué momento Roser te contaba estas cosas? Como cuando eras niña, por ejemplo, o cuando ya era más grande. No, desde siempre. Es que, ¿sabes? Yo siempre soy una niña curiosa. De hecho, cuando yo llegué a China a los ocho, me gustaba entrar escondida en su taller de pintura para mirarla apuntar. Y ella me iba regalando... ¡Ay, qué hermosa! Me iba regalando chocolate negrita, pero a escondida. Porque ella también comía chocolate negrita a escondida. Yo creo que así nos estuvimos haciendo amigos. ¿Sabes de lo que me estoy acordando? ¿De qué? Del olor de la pintura fresca, aquí en mi nariz, aunque hayan pasado treinta años. Yo entraba en su taller con este olor a pintura fresca y me gustaba preguntarle quiénes eran todos esos personajes que ella va pintando una y otra vez. Pero el que más me llamaba la atención era el cuerpo de alguien que va como cayéndose, que iba pintando como desdibujado, como borroneándose. Ah, ya sé de quién estás hablando. Es de una foto de Robert Kappa. Robert Kappa, ese. Mira, es una foto que se llama algo así como... ¿El miliciano caído? No, se llama La muerte de un miliciano. ¿Es serio? Sí, lo que pasa es que está la leyenda que Kappa sacó esa foto mientras el miliciano se estaba muriendo. De verdad, lo estaban matando. Entonces mi abuela toma esa foto del miliciano y la pone en sus cuadros como... para retratar una y otra vez el horror de la llamada. Yo creo que si Negrita no me habría detenido de tantas veces ese miliciano. Bueno, después ya le contó cosas mucho más personales. Por ejemplo, ¿no sabías que su padre fue preso político? Estuvo muchos meses preso en un barco que transformaron en prisión. Ah, y también ella tenía un primo miliciano. Desapareció. Nunca más se encontró en su cuerpo. Oye, escucha esto. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las oyeres salían de la tierra devorándose. Y desde entonces fuego. Pórvora desde entonces. Y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con muro. Bandidos con sortijas y luquezas. Bandidos con praires negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños. Corría simplemente como sangre de niños. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Los cifreses grises de la infancia de Roser han desaparecido. Lo que vemos ahora son unas manchas negras que la pintora toma prestada del pintor Robert y su obra elegía a la república española. La tela es marcada por tres francas. Esta vez con el amarillo, el rojo y el violeta de la bandera republicana española. Que unió a catalanes, vascos, gallegos y españoles bajo una misma lucha contra el franquismo. Ella escribe, guerra civil 1936. Su adolescencia cruza este abismo. Y Roser ve morir no solo su infancia, sino literalmente su padre. El trazo cara es abrupto, marcado con pinceladas como cuchillo en la tela. Pero luego se desdibuja, se borronea ante la presencia del milician. Pero señores diputados, no ha desdibuja. No ha desdibuja. No ha desdibuja. No ha desdibuja. Ya lo ha desdibuja en diversos francos en la batalla de Lebrac. Ya espero que usted, Lluís Bru, siga el homenado y se presidente del Consejo de Economía de Cataluña. ¡Oma! ¡Asó de Britán emocional! ¡Cumpliré esta noble atás, Amsán! Pero Andes sabe que Franco hará caer a la mesa inguinaria represión. Franco Jaubadir enviará el abrazo a los simpatizantes de la República y al Paredón a los que van a ser actos en ella. ¡Hemos de organizar a la población! ¡Arabás y para el tancamiento de la frontera! No podemos hacer el embajamiento ya que ha caído Barcelona, pero los vasos y los comunistas crecen hacia Francia para los Pirineos. La alta montaña de los Pirineos parece ser la única subordinada. No tenemos días sino horas porque este invento es particularmente cru. que hará un pájarlo aquí no. ¡No podemos hacer una granjaña! ¡Soy a petar, a frontera, a frontera y la granja! ¡Escucho a la unión tranquila! ¡Cumpliré en la Granja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer esta escena, tuvimos que preguntarle a mi abuela cómo había sido su huida de España. No recordaba casi nada. Sí recordaba que hacía mucho frío y que la cordillera de los Pirineos se veía encranqueada. Recuerda que cruzó en plena noche. Ese recuerdo se había inventado. No recuerda que ella tuvo que hacer este trayecto durante muchos kilómetros a tiempo. Recuerda que durmió sobre la paja húmeda escondida en una granja en un pueblito francés. Pero no recuerda el nombre de ese pueblo. Recuerda que tenía 16 años. Pero no recuerda que lo cumplió a mí. No recuerda si le cantaron cumpleaños feliz. Recuerda que ella se fue a un refugio en Montpellier con su madre y su hermana. Pero su padre se fue a París. Desde ahí, su padre les mandó una carta donde les cuenta que está haciendo las gestiones para llevárselas a América en barco. Yo sí recuerdo esa carta. Él la escribió sobre una servilleta azul sentado en el café parisino Le Due Magot. No recuerda que a escasos kilómetros del refugio de Montpellier se encontraba el campo de concentración que Francia destinó para los refugiados españoles. Mi abuela nunca me contó qué sensaciones tuvo esos meses. Si sufrió o no. Si se enamoró o no. Si lloró o no. Una nit de lluna plena Ramuntarem la carena Lentamente, sensa de irres Si la lluna, ella te Ambe el feo la nuestra pena A Cataluña deixí el día de la partida Mita vida, condurnida L'altra meta vingue a mí Per no dejarme sens vida Esta es la última foto que se tiene de la familia Blue York Antes de embarcarse y dejar en luta Roser usa esta foto y la pone en la esquina inferior izquierda del cuadro En el extremo superior vemos que ella pinta una majestuosa cordillera Junto a un recuadro azul que subraya la palabra chile en letras rojas y mayúsculos Entre la palabra chile y la fotografía se aprecian dos palabras Valparaíso y Winniper Este es de Sir Winniper Un barco de carga francesa Que Pablo Neruda transformó para poder embarcar a dos mil doscientos españoles republicanos El horror de la guerra lo conmovió tanto Que realizó lo que él llamó misión de amor Me gustó desde un comienzo la palabra Winniper Las palabras tienen alas o no las tienen Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra La palabra Winniper es alado El Winniper salpó del puerto francés de Guayyar ¿El cuá? De Poyaki No Poyaki 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 No, Poyaki 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 El Winniper salpó de un puerto francés El 4 de agosto de 1939 Y dentro de sus pasajeros se encontraban Roser y su familia Esta es la única foto que se tiene de mi abuela a bordo del barco Se los ve sentados en las reposeras sobre la cubierta Hacinados pero felices Yo pienso que mi abuela fue una de las pocas que tuvo el privilegio de poder compartir una silla Muchos no tenían los medios y tuvieron que viajar un mes sentados en el suelo Mira Ya tiene esa típica pose que la caracteriza La de sus manos en el rostro, así Mientras tanto, en Chile Los diarios se peleaban a favor o en contra de esta travesía Joder Cuánto mal Si es que me parece que es la inmentidad misma Hostia, que no me he presentado Mi nombre es Antonio Jaén Soy de Robledo, Albacete Hola Hola Antigruz de Blu Sartraselon Ah, pero que la incidencia es catalana Mira, yo soy saciante de la aviación republicana Pero me derribaron el año pasado cerca de Cataluña Y aquí me ves A mal traer por el campo de concentración en Francia Pero Joder, madre mía Otra vez la misma música Si pareciese que no hubiese otro disco a bordo del barco Bueno Por lo menos tú sí que estabas bailando ¿Verdad? No Yo bailo a sartana Pero Y es el baile del momento Todas las chicas mamas como tú saben bailar tanto A que yo te puedo enseñar A que te puedo enseñar Si el largo que puedo enseñar que esta noche Es a bailar tanto Mira No es tan difícil Solo tienes que seguir Es como una Yo retrocedo Tú avanzas Tú retrocedes Yo avanzo Solo tienes que mirarte Y dejarte llevar A ver me casan todos El hombre es el que manda ¡Eh! ¡Qué es una broma! No cometas el error de mi vida Tienes mirarse hacia el vuelo Mírame Digo Y viene Relador Y retrocedes Y otro más Haces una seta Y va ¡Olé! Y viene ¡Guapa! ¡Olé! Y viene otro más Y viene otro Vecina Más segura Más largo ¡Ah! Estoy sabiendo bailar Me estabas mintiendo ¡Era una joda! Pero mira Y más largo Eso bonito Eso bonito Eso ¡Olé! ¡Guapa! ¡Estás! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¿Qué te gustaría hacer? ¡Tiene que bailar! Pues no sé Traballar en par si vol cosa ¡Traballar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Yo digo ¿Qué te gustaría hacer Si realmente tuvieses La oportunidad? Creo que Pintora ¿Y usted? Es que yo no pinto Ni la regalada hostia A mí lo que me gustaría hacer Es Sobre todas las cosas Ser periodista Pero no sos de fe De escrita No Me gustaría Fundar una radio Y vivir Cerca del mar Usted Madre mía A mi abuela le gustó muchísimo este joven aviador Pero no recordaba ni su nombre Ni nunca más se volvieron a ver Así que esta historia de amor fue un mito en mi familia Hasta que un día De Isidora Caet Enviado el jueves 22 de mayo del 2014 A las 046 de la matrimonio Para Amalá Sanfía Mierda Asunto Nieta de un pasajero del Winnie Estimada Amalá Muy buenas noches Mi nombre es Isidora Caet Y soy nieta de Antonio Caet Tengo entendido que él llegó junto a tu abuela en Chile en el Winnie Bay Donde se hicieron amigos Me es fundamental comunicarme contigo Por un proyecto que estoy comenzando a desarrollar Quedo muy atenta a tu respuesta Isidora y yo nos juntamos Es que esta historia de amor también era un mito en su familia Y juntas descubrimos que fue verdad Nos reencontramos dos generaciones después Así que hoy en día nos gusta llamarnos primas del Winnie Bay Ese Winnie Bay no es de Roser Pero es de otro pintor que también venía a Borto del Barco Su nombre José Balmes José Balmes y Neapela ya eran amigos de antes de la guerra Porque sus padres eran militantes del mismo partido político Sus madres habían sido costureras cuando llegaron a Chile En Chile ambos se convirtieron en destacados pintores Y debe ser por eso que fueron seleccionados para exponer sus obras en la inauguración de la Junta Claro, pero ambas obras desaparecieron tras el golpe Claro Pero con la vuelta a la democracia ambos fueron condecorados con la máxima distinción de este país El Premio Nacional de Artes Dos extranjeros premiados como los mejores artistas chilenos Dos catalanes seleccionados para la gran muestra que organizó el Museo Nacional de Bellas Artes De los Premios Nacionales de Artes el 2017 Abril del año 2017 Museo Nacional de Bellas Artes Ahí estaban los tres tapices de Rosel Juntos conformaban un pueblo Hombres, mujeres y niños que inundan el salón de colores Rojos, amarillos, naranjos, cafés, lilas y burdeos Es una obra colorida Es una obra alegre Le preguntamos a sus hijas que esa noche estaban en el museo Y tampoco lo conocían Le preguntamos a Rosel Que era la invitada estrella esa noche Y tampoco lo recortaban Era como si hubiese desaparecido No solo de la monta Sino también de su memoria Y de la historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pancho! 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 Abril del año 2017 Museo Nacional de Bellasal Ahí estaban los tres tapices de Rosero Me fijé en el pie de información y decía Pachua, 1972, UNTA III Yo recordé de inmediato lo que mis padres me han dicho de la UNTA Que la mandó a construir el compañero presidente Que fue en el 72 Y que la construyeron obreros y voluntarios en tan solo 275 días Un proyecto arquitectónico, político e icónico del gobierno de la unidad popular Yo sabía que Rosero había pintado contra la tortura en plena época negra Pero no sabía que se había convertido en una partícipe del proceso revolucionario ¿Y qué significó el gobierno de la unidad popular? Sí Porque yo creo que haber sido una de las artistas que expuso una obra para la UNTA En el fondo era darle un completo espaldarazo al gobierno de Allende No, Francisco Andala Pero es que no estoy de acuerdo con lo que dijiste ¿Con quién? Con eso, que mi abuela le daba un completo espaldarazo al gobierno de Allende O sea, perdón, pero ese de puño en alto es Balmes No sé si era Roser Mira, Balmes era del partido Todo el mundo sabe eso Yo lo que estoy diciendo es otra cosa Lo que yo estoy diciendo es que Roser era simpatizante, no militante Porque si ella le entregó ese pacho al gobierno de la unidad popular Era porque el proyecto del gobierno le resonaba Y si le resonaba, le comprometía Es que no sé hasta qué punto estaba comprometida Mira, de hecho, ni siquiera sabemos si ella votó por Allende ¿A verdad me vas a decir que Roser era contraria al gobierno de Allende? Ay, no, contraria no, obvio que no Pero a lo mejor, quizás, quién sabe, pudo haber sido un poco crítica también ¿Qué argumentos, qué puentes tienes para decir que era crítica del gobierno de Allende Si ella misma le entregó esos pachos a la unidad popular? Ya, pero no era militante Otra vez, yo no dije militante, dije simpatizante Ya, pero que era simpatizante Si además le entregó las obras a la unidad ¿Por qué no militó? Como Balmes si era militante O como su propio padre que fue militante en España en la fiesta republicana Bueno, quizás por lo que tú dijiste Que su padre, por ser militante, terminó muerto en el exilio Amalá estaba contando mi percepción del momento en que di los pachos por él en el museo Eran mi recuerdo Mi recuerdo Era mi momento Abril del año 2017 Amalá Amalá me dice que también es la primera vez que ve estos pachos La conozco Y sé que está notablemente emocionada La conozco mucho Es mi padre Es mi amiga La miro mientras ella mira de estos pachos Y puedo llegar a saber Cuáles son las palabras Las preguntas que pasan por su cabeza ¿Quién lo estuvo todos estos años? ¿Habrá sido algún milico? ¿Pero sabía de arte? ¿Cómo llegaron hasta aquí más de cuarenta años después? Estábamos pensando todo esto Cuando Amalá dijo de repente ¡Falta uno! Y sí Yo no reparé que entre el segundo y el tercer pachos Había un gran espacio en blanco simulando la parte que faltaba ¿Dónde está la cuarta parte del pacho de mi abuela? Nos fuimos a casa Googleamos hasta la madrugada Pero no pudimos dar con la imagen de la cuarta parte del pacho Lo único que encontramos Fue esta noticia Y ya estábamos Y ya estábamos buscando dos obras del día de la monta Y ya estábamos Era comienzo del 2000 Te contaba que yo andaba buscando obras perdidas de la bondad Y bueno, esparcí la noticia por diferentes círculos de arte ¿Hasta aquí un día? ¡Aló! Supe que anda buscando unas obras perdidas del 73 Miren, la llamo porque tengo un señor que tiene unas obras de esa época El señor que las tiene la prende, eso sí Claro que no quiere que se sepa su identidad, entiendo Él quiere un pago en efectivo primero y ahí él se las pasaría Oye, es que las condiciones de negociación eran casi ciegas Entonces yo le dije, oye, el alumno me tiene que dar unas pruebas de la obra No sé, una foto o algo Miren, yo voy a hablar con él Claro que él no quiere que se sepa su identidad, entiendes? Él quiere un pago en efectivo primero Y ahí él se las pasa a él Estos Miren lo que vamos a hacer Y le manda Usted me pasa los billones en efectivo Yo se los paso a él Y más tarde vuelvo con las bolsas ¿Ah? Pues efectivamente Llegó la foto Es que Vi la foto E inmediatamente supe que se trataba de la obra de mi abuela Pero no entiendo Porque quien la había tenido todos estos años La tenían tan mal estado Tenía restos de De Orina de animales Mira Tuvo que sacar la foto La tuvo que colgar de tendido eléctrico en la mitad de la calle La conexionista Se fue con los patchwork en las bolsas de basura Para los cerros Ella al verlos Los miró silenciosamente un rato Como es su costumbre de artista observadora Y luego los empezó a coser Como un gesto de que eran efectivamente súbiles Pero ¿Quién era esa persona Que los había tenido Cuarenta años escondidos? Es que Quien haya sido Francisco Era claro que era alguien Que tenía que saber el valor de esta obra Pero hay algo que no te cuaja Porque en algún momento De la historia Alguien Compró esta obra en una casa de empeños Pero pagó por ella solo el valor del kilo de la tela Entonces no tenemos chance de saber Porque lo que dice la ley Es que todo lo que se compra en una casa de empeños Limpia el historial de los dueños anteriores En el fondo En este país Se puede comprar el olvido No, es que A mí no me compran el olvido ¿Dónde está La cuarta parte del pacho de mi abuela? Gris Abajo en la esquina Una X Una X Una X como el aviso de algo faltante Una X como el aviso de algo desaparecido Sobre la X se escribe Allende Al lado Dos letras Rojas forman un número El 11 Junto a la palabra Septiembre Otro número El 73 Finalmente La palabra Chile Una vez más le toca vivir otro dolor Dos exilios ya fueron injustos Tres Sería insufrible en una sola vida Pero el destino es cruel Y esta vez exilia a sus dos hijas La historia se repite Pero en sentido inverso Desde ese momento La pintura de Roser Cambia drásticamente Ese 11 de septiembre Fue probablemente La última vez Que se dio el pacho al completo Nos dio Y nos da rabia De que este robo Quiera impumbre Mi abuela Le hizo esta obra A la UTA O sea Al Estado O sea Este es un robo Al país A la historia Y a la memoria Profesor ¿Por qué se pierden las memorias? Básicamente Porque no las recordamos Eso también lo podemos Extracolar A los fenómenos sociales Si algo a nivel social No se recuerda También se tiende a olvidar Pero Las memorias Pueden recuperarse Muchas veces Basta con una clave Para acceder a una memoria Que estaba olvidada ¿Hay que tener entonces Un deber de memoria Para no olvidar? Al menos Esa es mi opinión Mire La sociedad Tiene un deber Ético Con las memorias Es más La sociedad Tiene un deber Ético Con las memorias Y con la historia No tenemos Ninguna pista De dónde está La cuarta parte Faltante Del patchwork De mi abuela Ni quién los tuvo O los sigue teniendo Todos estos años Lo único que encontramos Son estas puertas Es mi abuela Es mi abuela Lo está cosiendo a mano Mira Y este claramente Es un pasillo De la UNTAC Aquí se ve la cuarta parte Del patchwork No No lo pongas Aquí se ve mejor Es maravilloso Es la cuarta parte Del patchwork Existe El patchwork existe Es Es una Figuras humanas Figuras humanas Que se están abrazando Que están Como Como Cayendo En una especie De De patria De infancia De mi abuela Es como La tierra Aranjada De Cataluña Es Negro Olo negro Apincelada Cruesa Que cubre Toda la tela La equis La cordillera Las manchas De Robert Motrich Los cipreses Y el pusillo Rojo Mancha de sangre Guerra Exilio Desaparecidos El 11 Septiembre El 73 La bandera de Chile La bandera republicana Y la bandera de Cataluña Blanco Blanco en el miliciano caído Blanco en la mesa En la taza Y en la bandera de Chile Azul Azul también En la bandera de Chile Azul allá al final Al centro Y al inicio Amarillo Amarillo El dorado campo De Cataluña La gran estela Del miliciano Que nos es vista Una y otra vez En las patas de la mesa Y en la marraqueta chilena Mientras buscábamos La cuarta parte Del password Que no sabemos Si algún día Lo vamos a encontrar Nos encontramos con esto Un político Un óleo De cinco partes Que conforma un todo Una línea de tiempo Victórica Con signos Elementos E hitos Que marcaron Profundamente La vida De los seres Llegó Casi como Por arte De magia Porque Mi abuela No recuerda Haberlo pintado Ni mi madre Lo conocía Ni los catálogos Lo tienen en sus páginas Cuando descubrimos El cuadro Supimos inmediatamente De que mi abuela Si había pintado Su memoria De la amenaza Del olvido El cuadro El cuadro Acaba con una foto De ocho rostros Es como la foto De infancia De los seres Que estaca al comienzo No, no, no Esta no es una foto De infancia Estas son rostros De detenidos Desaparecidos Son chilenos O españoles Son rostros Sin nombres Son rostros Porque nadie sabe Dónde están ¿Hasta cuándo Se mantendrán Los pastos De silencio? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están Los detenidos Desaparecidos? ¿Dónde está La casa de mi abuela Robada por los franquistas? ¿Dónde está La rabia Por tanto robo Por tanto crimen? ¿Dónde está El legado político De mi bisabuelo Luis? ¿Dónde está La patria de Roser? ¿Dónde están Las negritas Que me daba de comer? ¿Dónde está Su librito De los impresionistas? ¿Dónde está Mi peluche Nunús? ¿Dónde está Hoy el Winnipeg? ¿Dónde están Las obras robadas De la octa? ¿Dónde está El que robó El patchwork? ¿Dónde está Lila Maldenebro? ¿Dónde está Federico García Lorca? ¿Dónde está El miliciano caído? ¿Dónde está La república española? ¿Dónde está La democracia chilena? ¿Dónde está La memoria de Roser? ¿Dónde está La cuarta parte Del patchwork De mi abuela? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!